Ya mis canciones no son alegres Ya mis canciones listezas son Ya me encontré con el sentimiento Ya me encontré con la decepción Fuiste mi cielo, mas con el tiempo Mi cielo en nubes se convirtió Y un día nublado con mucho viento Entre otras luces se me perdió Si he de morirme sin tu cariño Dile a la muerte que venga ya Que al fin y al cabo algún día el destino Quiera o no quiera, me ha de matar Yo que al tequila le tuve bien Hoy me emborracho nomás con él Y en cada copa miro una pena Y en cada pena miro un querer Yo que te adoro quisiera odiarte Mas mi destino es vivir por ti Y he de esperarte aunque nunca vuelvas Quiero morirme pensando en ti Cuando me amabas Toda la vida ya Hasta la luna Brillaba más Hoy la luna ni el sol me alumbra Hoy todo espera Y oscuridad